Jóvenes españoles y catalanes La patria en peligro llama a movilizarse a toda la juventud Como en Madrid en noviembre de 1936 Una oleada patriótica y revolucionaria Que acude a los millares de jóvenes españoles que aún no han sido movilizados Pero que se disponen a incorporarse Al ejército A la producción O al puesto de lucha donde su presión Tan dominada por la fiebre de luchar sin desmayo ni flaqueza hasta el fin Como lo está hoy Los hijos del pueblo español Llevan en sus venas la sangre de los héroes de nuestra guerra de independencia Contra los ejércitos napoleónicos Saben que la España oprimida por Franco y los extranjeros fascistas Es un infierno donde se tortura, se asesina Y se condena al hambre y a la incultura a las masas juveniles Y por eso están dispuestos a luchar sin una vacilación Para impedir que toda España caiga bajo la criminal tiranía Reconquistando trozo a trozo entre las tezuñas del fascismo Nuestra tierra querida Los fascistas que no han conseguido llegar al Mediterráneo Jamás pisarán sus orillas Por el contrario Verán a dejarse día por día Toda posibilidad de realizar su sueño dorado Hacer de España una colonia Nuestra federación Ha comprometido su palabra de reclutar en 10 días Hombres para formar dos divisiones más del ejército regular popular Apenas lanzada la iniciativa Ha sido recogida en todos los lugares con un entusiasmo frenético Todas nuestras secciones se ponen al trabajo La idea de ir a combatir en las dos divisiones de jóvenes voluntarios En las dos divisiones que se cubrirán de gloria en los frentes de la libertad Provoca la decisión más clamorosa Decenas de miles de jóvenes Comprenden que expuesto de honor Está en la defensa de las libertades patrias amenazadas De las conquistas revolucionarias alcanzadas De la paz y la tranquilidad de sus padres y hermanos Puesta en peligro por la horda bárbara De los generales traidores De los mercenarios invasores fascistas Del Madrid heroico De Cataluña De Extremadura Valencia Jaén Acante De toda España Llega la demanda de decenas de miles de jóvenes Nadie puede vacilar Hay que organizar la resistencia Hasta ponernos en condiciones de conseguir la victoria aportando a Francia Comitemos para la resistencia y la victoria Principalmente con nuestras propias fuerzas Con la energía invencible que vive en el corazón de los hombres y las mujeres de nuestra España querida Hagamos una barrera infalanqueable contra el fascismo Nuestra victoria será obra de nosotros mismos Con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio Unido a la ayuda formidable de la Unión Soviética Nuestra segunda patria Y las masas populares Y el proletariado del mundo entero España no será del fascismo Será de sus obreros y campesinos De sus hombres de ciencia De los intelectuales De su juventud heroica y abnegada Por la patria española independiente Por Cataluña Por la libertad para el pueblo y la juventud Por nuestra revolución popular Adelante Sin desmayos traidores ¡Gracias! ¡Gracias!